al cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo sobre cómo puedo añadir es una cámara ip a un nbr vamos a conversar primero el escenario les recuerdo que ya tenemos dos grupos de whatsapp que son personas que se dedican a la al trabajo a la instalación que son especialistas de ctv y en la parte de la descripción está mi número de celular si quieres participar y trabajas en lo que es la instalación de videovigilancia me puedes escribir para añadir que tenemos de eeuu hasta el sur de argentina bueno el escenario es el siguiente puedo tener las cámaras ip estaban funcionando y ya no se ven en la pantalla quiere decir que hiciste una instalación no verdad hiciste una instalación y de pronto tenía ocho cámaras y de pronto desaparecieron dos o desaparecieron tres entonces dentro del transcurso de este vídeo o indicar cómo puedes listar si verdaderamente están activa o no están funcionando las cámaras si no te aparece en el listado puede ser que esté dañado el cable se hayan quemado las cámaras no le llegue corriente etcétera o también puede este en este vídeo vamos a ver cómo voy a añadir una cámara ip nueva el grabador o una de las cámaras que no constan en el listado bien primero tengo que saber el estado de las cámaras recordemos que el grabador es aquel donde se tiene un disco duro y se va a almacenar los vídeos y él debe de ser configurado debe de ser desconfigurado lo primero es saber el estado de las cámaras puedo tener las cámaras desconectados no sea configurado o conectado que es lo que me refiero en eso tú cuando estás en frente al firmware del grabador vas a tener diferentes frames cuando hay frames significa parcelas cuadritos áreas de trabajo aquí yo me está diciéndome que todas las que están con x significa que no están funcionando que no el grabador no las reconoce para poderla mostrar si me parece de color azul como un mayor que significa que si lo está mostrando entonces la posición de las cámaras como ya sabemos 1 2 3 4 hasta el número 8 y el estado el estado puede ser desconectado no se ha configurado o la puedo ver entonces tengo tres alternativas desconectado no configurado y puedo visualizar las cámaras entonces cuando está desconectado desconectado la cámara estaba operativa pero el grabador perdió enlace que es lo que quiero decir instalaste las ocho cámaras las ocho cámaras estaban funcionando de pronto ya se te perdieron dos cámaras y te sale en la pantalla en el cuadrito en el canal donde tú veías esa cámara te sale el mensaje de desconectado significa que la cámara está operativa pero el grabador perdió en el enlace porque perdió el enlace porque no le encuentra no la encuentra la cámara la cámara manda el vídeo al grabador entonces el grabador está esperando recibir el vídeo pero como no lo recibe él te sale como desconectado porque no lo recibe como les comenté puede ser que la cámara esté dañada el cable esté roto el cable de red estamos hablando el cable eléctrico tampoco no no funciona el cable de la fuente no funciona el switch está inhibido son varias variadas entonces cuando la vas a colocar la cámara por primera vez en un canal que no está configurado te va a salir el signo más el más significa no se ha configurado ninguna cámara en este canal entonces puedo tener las dos desconectado y conectado bien entonces tú dices yo tenía las cámaras no verdad y de pronto se se perdieron las cámaras o tú dices yo estoy colocando nuevos cámaras pero como la añado el grabador no verdad entonces tú lo primero que vas a hacer es búsqueda en este grabador que es h.264 tú tienes dos alternativas si está desconectado ya habíamos conversado que lo que sucede es que perdió el enlace el vídeo que mandaba la cámara grabador no lo encuentra no lo recibe entonces si yo le puedo poner aquí en la parte superior veo como configuración como tienen los celulares no verdad y con eso yo ingreso para al firmware del grabador si es nueva vas a poner un nuevo canal tienes en el signo de más entonces yo presionarlo me va a salir aquí y me dice dame tu usuario y tu contraseña nosotros sabemos que el usuario y la contraseña de este grabador es espacio en blanco admin y espacio en blanco o dependiendo cómo lo hayas creado un nuevo usuario entonces el siguiente etapa es consideraciones que hay que tomar en cuenta yo ya sé que con lo que la cámara quiero añadirla yo ya sé que se me perdió en el enlace entre el grabador y la cámara la cámara no el grabador no le encuentra verdad entonces yo ingreso al firmware esto es la etapa no hay que asustarse simplemente tenemos un pequeña área donde va a listar las cámaras y p que encuentra que las encuentres cuando yo inicio me va a salir un listado las cámaras que ya están listadas significa que son las que están activas que están funcionando en el área que está acá en el cuadrito que está listas las cámaras que tienen configurado el grabador aquí lo que te va a decir el grabador yo tenía la cámara 0.122 y está desconectado no la encuentro eso es lo que te quiere decir a yo tenía la cinto punto y no la encuentro no me manda el vídeo no la puedo se me ha desconfigurado eso es lo que se está diciendo esto propiamente del grabador este es el listado y esto muchas veces ya un poquito más avanzado dependiendo de la cámara de la marca de la cámara si está agua de high vision lorex etcétera hay que ponerle una contraseña o le pusiste la contraseña en la cámara y tenemos los botones que es buscar y agregar que son los dos que vamos a ver entonces si yo quiero listar averiguar si la cámara la cámara el grabador le encuentra le encuentra yo pongo buscar entonces si yo le presiono a buscar y me lista de las ocho cámaras me mantiene que son seis y las dos que no me muestra la pantalla no no me no me lista o sea tiene que mostrarme ocho cámaras listado de ocho cámaras que es lo que estoy diciendo él me tiene que listarme aquí ocho cámaras pero solamente me lista seis de las ocho significa que no hay comunicación la cámara puede estar dañada pueda ver si el cable roto por algún parte puede ser que el cable eléctrico tampoco no le llegue puede ser entonces estás hablando de algo físico ya no estás hablando del software o del programita para añadir las cámaras estás hablando que tienes que ir en este caso subirte con la escalera verse corriente sacar la manguera si es necesario hacer huecos si es necesario buscar eso sí ya te toma tiempo en lo que es la parte física de hacer es un trabajo porque tienes que ver dónde está la falla dónde se rompe el cable si es necesario pasar un nuevo cable etcétera bien entonces si tú le presionas buscar él te va a listar las cámaras no verdad y supongamos que él te liste y tú dices allá aquí están el listado de cámaras que si se ven y no se ven pero como tú sabes en qué canal está activo porque es fácil tú le aquí le tengo en el canal número 7 está conectado la directo primero tienes que ver aquí el estado del canal como comentamos desconectado o conectado desconectado significa que no hay comunicación conectado significa que está visible a me dice allá mi 0.121 me dice que está conectado entonces no lo vas a borrar porque si le borras ya la estás quitando de la conferencia tú no lo tocas lo deja que está aquí entonces los que dicen conectado en la parte de la configuración de grabación no lo vayas a borrar no lo vayas a modificar porque porque si no lo vas a lo vas a perder esa imagen vas a perder esa cámara entonces yo tengo aquí el estado y me percató cuáles son entonces ya sabemos que podemos listar las cámaras no verdad tenemos un área de listado y un área donde yo tengo en sí la configuración entonces vamos a enlazar a unir el listado al grabador una cámara ip al grabador como conversamos tengo todas desactivadas tengo aquí en cámara 1 cámara 2 cámara 3 etcétera no verdad entonces yo voy a unir entonces cuál sería el primer paso le digo al grabador en qué canal le voy a poner por ejemplo yo digo voy a poner en la cámara en el canal número 1 primer paso selecciono en qué canal voy a poner puedo poner el canal 1 o canal 2 como lo seleccionó haciendo un checkbox una palomita en esta alfila segundo paso es yo sabiendo que este esta cámara por ejemplo la 121 no está en el listado no está en el listado de conectado significa que esta cámara la detecta pero no está configurada ojo la detectó y yo veo en el listado y no la encuentro no la encuentro entonces que es lo que yo voy a hacer es hacerle doble clic para pasar esta configuración al en este caso a la cámara al canal 1 o al canal 2 entonces sería el primer paso sería hacer el checkbox en el canal que yo quiero que salga la cámara el segundo paso sería seleccionar el llamémosle la fila cada una de estas filas es una cámara selecciono la fila o la cámara cuyo número no esté aquí como conectado y el tercer paso como les comenté es si yo necesito cambiar el usuario y la contraseña en este caso si son grabadores h.264 y las cámaras son h.264 no es necesario colocar ninguna contraseña y si yo me percato yo le hago doble clic y me pasa la configuración acá bien simplemente después le pongo agregar le hago doble clic aquí o le pongo agregar aquí o le pongo agregar y él me va a decirme después todo lo que están desconectados y todo lo que están conectados yo le puse en el canal número uno él me va a decir conectado 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 aunque todavía me sale el x me sale conectado me dice que ya está conectado yo espero un momento le pongo aplicación cambia cuando yo yo ya veo la cámara que está en la pantalla pero todavía me sale la palabra desconectado conectado para pasar cambiar el estado desde conectado a conectado le pongo aplicar aplicar es como grabar ya para grabar y me sale aquí ya conectado recuerden que aquí estaba como desconectado y conectado aunque yo vea la cámara me va a salir desconectado pero tengo que ponerle aplicar para que como que grabe ahí te va a pasar a conectado bien espero que te haya gustado este pequeño video esto es en la vida real instalamos a una empresa unas cámaras IP y me dice la persona que está encargada el administrador llamémosle a el administrador está lejos de Guayaquil no estoy yo entonces él me comenta que se le ha perdido dos cámaras de las 8 entonces sé que ha tenido problemas eléctricos sé que pasó un carro y le dañó los cables no verdad entonces yo ya le di la sugerencia porque me dice que se le había roto el cable de red el cable eléctrico entonces yo ya le dije que aunque sean los una punto a punto naranja con naranja el blanco verde con el verde el blanco verde etc y quiero saber si se lista ya sabemos que significa se lista si hacen buscar un listado de todas las cámaras porque puede ser que esas cámaras cuando pasó el camión la dañó un cortocircuito quemó las cámaras y por lo menos para saber si está listado porque para saber qué tipo de materiales o herramientas necesitaría y cuánto tiempo me tomaría solucionar ese problema aquí está mi número de mi whatsapp como les comenté estos son grupos dos grupos hay uno está full que hay desde Estados Unidos hasta el sur de Argentina todos los días escriben todos los días comentamos problemas soluciones son especialistas personas de otros países que interactúan en este grupo si estás interesado y trabajas sería una buena oportunidad no tiene ningún costo nosotros también nos dedicamos a la instalación estamos en Guayaquil Ecuador tenemos dos sitios web que te pueden visitar donde hay firmware hay diferentes marcas de aguas hay vision h.264 lores etc y acá también trucos y consejos espero que te haya gustado esto es de Navidad Real un abrazo saludos desde Ecuador